El secretario general de Copey Caracas, Rogelio Díaz, considera que la suspensión de la visita de Nicolás Maduro al Vaticano para un encuentro con el Papa Francisco se debe a que el mandatario venezolano no quería abordar el tema de los presos políticos con el sumo pontífice. Nosotros creemos que el presidente Maduro en todo caso debe tener más de dos años de otitis porque no escucha a nadie, porque no escucha al pueblo, porque no escucha a un pueblo que está reclamando cambios, que no quiere hacer más cola para comprar pollo, para comprar harina, que no quiere estar recorriendo 10 o 20 farmacias para comprar medicina, que no quiere estar padeciendo esta inseguridad terrible y desbordada. Creemos entonces que el presidente Maduro tiene una otitis eterna porque no escucha al pueblo, porque no escucha a la gente, porque no escucha recomendaciones y la verdad es que no quería escuchar del Papa Francisco que le pidiera libertad a los presos políticos y que le pidiera cambios enormes. Díaz agregó que el partido respalda las 34 personas que se han sumado a la huelga de hambre para exigir que se anuncie la fecha de las elecciones parlamentarias, el cese de la represión contra la oposición, la censura a los medios de comunicación y la liberación de los presos políticos. Hoy hay 34 personas en huelga de hambre pidiendo cosas fundamentales, exigiendo cosas fundamentales en una democracia y eso desde COPEI verdaderamente nos preocupa. Nos preocupa además el estado de salud de cada uno de ellos. Daniel Ceballos tiene 17 días en huelga de hambre con una salud que se ha venido deteriorando. Y nos preocupa porque tú no puedes ponerle tu vida en manos de quien ha demostrado que no le interesa la vida de los demás. Y si algo ha demostrado a este gobierno es que no les importa la vida de la gente, porque la cifra de criminalidad todos los fines de semana aumenta y aumenta la muerte de tantos y tantos venezolanos a manos de Lampa ante un gobierno que lamentablemente no hace absolutamente nada para detenerlo. El partido social cristiano COPEI exhortó al gobierno a velar por la salud de los huelguistas. Y por los presos políticos que continúan sin ingerir alimentos. Desde Caracas para El Venezolano TV.